¡Sii! Tengo una pestaña Este es el challenge del tag de los hermanos Ok, empezamos con las preguntas ¿Quién es el más fugatón? ¿Quién es el más cariñoso? ¿Quién es el más enojón? ¿Quién es el más ordenado? ¿Quién es el más obediente? ¿Quién es el más llorón? ¿Quién sale más? ¿Quién hace más deporte? ¿Quién es el más hostigoso? ¿Quién se levanta más temprano? ¿Quién es el más detallista? ¿Quién es el más inteligente? ¿Quién come más? ¿Quién se toma más selfies? ¿Quién es el más pedorro? ¿Quién tiene más amigos? ¿Quién tiene más amigos? ¿Quién tiene más amigos? ¡Ya, ya, ya! ¡Tále, sí, dale, dale! ¡Y no juego! ¿Quién tiene más amigos? ¡No! ¡Lo lloró! ¡Lo lloró! ¡Está viejita! ¡Ya lo juego! Bueno, eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado Nuestro tag Si les gustó No olviden darle like Suscribirse Activar la campanita Y compartirlo En nuestras redes sociales Bye Bye Bye